¡Vamos! ¡Vamos! La tabla de posiciones queda de la siguiente manera. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Sucre entre Santa Rosa y Vela. Robert Masacher Roy, Salseros en el Deporte y Salseros en la Cancha TV.